Yo te quería repetir una pregunta que ya se te hizo en el postpartido contra el español, pero la que no contestaste de forma clara. ¿Será parejo titular el que puede ser su último partido como jugador de la futura? A ver, yo no sé si va a ser su último partido o no. En eso no entro y no tengo noticias de que vaya a ser así o no. Por lo tanto, el que mañana juegue o no parejo es una posibilidad porque va a estar en la lista, porque es un jugador importante, porque puede dar al equipo mucho. Por lo tanto, lo vamos a valorar. Y si consideramos que parejo tienen que jugar por el bien del equipo, lo hará. El siguiente turno de pregunta es para Bernat Picó, de Agún Radio. Buenas tardes, Míster. Yo le voy a preguntar si ha sido especialmente difícil motivar y centrar a los jugadores davant de un partido en el que el club es jugar tan, pero en el que algunos jugadores han sabido en los últimos días que no van a seguir l'an que ve. Por lo tanto, eso habrá sido difícil de portar. Y también sí creo que Javi Gracia puede ser un buen entrenador para el Valencia. Bueno, la nuestra forma de actuar respecto al grupo en cuanto a la motivación no cambia en función de lo que se está diciendo en los mitjans de comunicación que yo, y ha repetido, que a mí el club no me ha trasladado cuáles son las intenciones que tiene y en el término de esas conversaciones. Por lo tanto, yo siempre he dicho que eso afecta relativamente a los futbolistas, porque también hay otros jugadores, que también, por ejemplo, en el caso de Ferran, que se está hablando mucho en los mitjans de comunicación y el jugador está jugando y está rendiendo. Por lo tanto, bueno, ahí no, 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 pero a mí no es algo que tenga, tenga que incidir ahí. A mí lo más importante es ver el día a día, que parles con los jugadores, que ahí saben la responsabilidad que tienen, dins de la situación difícil que portamos, que mentalmente estás acumulando muchas situaciones que se han producido durante el año, que estamos a final de temporada, y al final, dins de todo eso, busquemos que elegir los futbolistas que más frescos estiguen a nivel físico, a nivel mental, que te puedan dar otras cosas, es, en definitiva, buscar qualsevol resquit que te puga donar qualsevol concepte para ganar el partido. O sea, y no miremos otra cosa más enllà de lo que conversa, posibles conversas, si se van a anar, si se van a venir, pues no lo sabemos, el futbol es como es. Por lo tanto, nos centremos en algo más concreto en el día a día y nos aislem de lo otro para poder elegir los mejores juegos en función del rival, en función de la nuestra situación, en función del momento, en función de la situación física, en función de la acumulación de partits y todas estas variables que son las que de verdad son más importantes. Respecto al nuevo entrenador, como has dicho, algo de... Bueno, pues no sé, no sé, no tengo información del club respecto al nuevo entrenador, ni la DEC de Tindre, por lo tanto, entén que el club buscará lo mejor para decidir la elección del nuevo entrenador, que es algo fundamental y, bueno, mirará lo mejor para el club. No tengo, en este caso, no tengo opinión. Siguiente turno de pregunta en esta rueda de prensa pre-partido es para Juan Carlos Villena, de las provincias. Juan Carlos, cuando quieras. Si no está preparado Juan Carlos Villena, vamos a pasar ahora sí a Juan Carlos, cuando quieras. Sí, hola, bueno, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo tenía un problema con la conexión. Bueno, te han preguntado al principio de la rueda de prensa por Parejo. Quería preguntarte, con referencia al partido de mañana, evidentemente no sabemos si va a ser el último partido de Parejo o de otros jugadores, pero es una opción que está en el aire y que es posible. Tú también has vivido situaciones parecidas de salida de un club después de una temporada, también del Valencia, después de ser un jugador importante dentro del club. ¿Cómo crees que puede afrontar Parejo? ¿Cómo lo ves a Parejo para afrontar el partido de mañana? ¿Puede o no, sabiendo que existe esa posibilidad abierta de abandonar el equipo después de una trayectoria larga y siendo además el último capitán que levantó el último título hace muy poco tiempo en Sevilla? Bueno, vamos a ver. Parejo ha estado en mil batallas, lleva mucho tiempo aquí y las ha visto de todos los colores. Y el jugador, el otro día también me preguntaba por qué no había sido titular en un partido. Bueno, pues ha sido titular porque en estos partidos donde cada tres días hay un partido, pues tenemos que buscar la frescura en un puesto determinante, en el medio campo y de la misma forma que Coquelén no juega o que Condoveno juega, y sobre todo después de los 90 minutos de Leganés, que donde los jugó consideramos que no jugara. Y luego también consideramos que entrara al terreno de juego y tuvimos que cambiar a dos defensas y al final no pudo ser. Bueno, pues estas son cosas que pasan. Y respecto a la pregunta en sí, en definitiva, Parejo ha vivido diferentes situaciones. Yo recuerdo el año antes de venir Marcelino, pues en el verano anterior también hubo una situación donde Parejo al final parecía que iba a salir, que tal, que tal, y al final se quedó aquí y luego rindió, rindió fenomenal. O sea, nosotros, yo en este caso no puedo mirar más allá del partido de mañana. Lo que tenga que venir después vendrá. Y el futbolista, y yo he hablado con Parejo, pues el futbolista va, si juega, va a dar todo lo que tiene y sabemos lo que nos puede dar. Por lo tanto, no podemos estar pensando en lo que puede pasar en el futuro cuando tenemos mañana un partido fundamental, muy concreto, ya en nada, para intentar ganar y que las circunstancias nos acompañen para estar en Europa. Por lo tanto, no lo veo yo tan complicado como al final parece ser. Yo creo que es algo más natural porque el futbolista está acostumbrado a vivir y además él ha vivido diferentes situaciones. Siguiente turno de preguntas para Fernando Álvarez, del diario Marca. ¿Sí? Fernando, cuando quieres. Perdón, a ver si me deja, ¿me oye? Sí, ahora se oye, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Hola. Bueno, uno de los jugadores, y lo has mencionado tú, de los que se está hablando mucho y que está rindiendo es Ferran. Se está hablando de que el Citi ofrece 35 millones de euros solo, que parece una cantidad corta. Y por otra parte te quería preguntar, ya le preguntamos a Ferran en su día qué le aconsejaba a Ferran, me gustaría saber, son dos preguntas en una, qué le aconsejas tú, si crees que tu opinión le puede afectar en algo, y si te parece una cantidad justa la de los 25 millones de euros. No tengo opinión sobre si son 35, pocos o muchos, no sé. Al final ahí no tengo opinión, porque no conozco los entresijos de la negociación y no conozco nada. Yo, al final, Ferran está jugando porque está demostrando que nos puede dar en los entrenamientos y en los partidos, por lo tanto, no me condiciona nada la elección de que juegue o no juegue, en este caso, de que esté jugando, de que esté negociando con el Citi, que no lo sé, o es que son sobre cosas que yo desconozco, por lo tanto, elegimos lo que es mejor para el equipo. Y si Ferran lo vemos bien, juega. ¿Qué le diría? Digo, bueno, pues no sé, yo... Al final, él tiene que tomar la mejor decisión para su futuro y, por supuesto, que me gustaría que se quedase, pero, bueno, yo no tomo las decisiones en su lugar y sí que es verdad que es un jugador joven, un jugador de aquí y tendrá que valorar un poco todo y tomar una decisión y él va a ser el responsable de su decisión. El siguiente turno de pregunta en esta rueda de prensa pre-partido es para Julián Burgos, del Diario AS. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te han preguntado en la rueda de prensa por Parejo, por Ferran, por Gracia. Yo quería preguntarte por Boros. A falta de un partido, este partido contra Sevilla, ¿estás satisfecho con la labor que has tenido en estos partidos? Y luego, por otra parte, ¿ya te ha conmigo al club el lunes si vuelves a tu antiguo puesto o sabes si te vas a poner el sándalo el lunes o te tienes que poner el traje o todo? No, te contesto la segunda porque es muy fácil. Ya desde el primer día el club me dijo que hasta el día 19, 19 cuando acabara el último partido lo han puesto a las 9 de la noche, pues cuando acabe a las 11 o 11 y algo, pues ya está. O sea, eso lo tenía claro y no hay más que hablar. Ganando todos los partidos o perdiéndolos todos. Eso estaba desde el primer minuto decidido. Respecto a cómo me siento, pues al final mañana tenemos todavía un partido. Jugamos contra un gran rival que nos lo va a poner muy difícil, que lleva una trayectoria ascendente en esta reanudación de liga, que tiene argumentos ofensivos por banda, por dentro. En definitiva es un rival muy sólido, con un objetivo cumplido, que va a seguir compitiendo en Europa, por lo tanto no se desconecta. En definitiva, pues lógicamente un rival muy importante. Y bueno, pues nosotros tenemos el reto de intentar ganar y que luego nos acompañen para los resultados, pues para estar en Europa. Bueno, pues al final yo desde el principio lo dije, que bueno, pues esto es una responsabilidad muy grande, que asumo, que intento junto con el resto del staff dedicar el máximo tiempo y hacer lo mejor posible. Y que bueno, pues nos hubiera gustado ganar más partidos y llegar con más opciones al último partido de liga. Pero lo que está claro es que esto es lo que tenemos ahora y mañana todavía tenemos opciones. Nos vamos a centrar en eso, en explotarlas al máximo, en preparar el partido. Y bueno, esperemos que, bueno, pues podamos estar en Europa a partir de ganar el partido y que también los resultados nos acompañen. Sabemos que depende de nosotros el primer paso, también sabemos la dificultad, pero vamos a apurar todas las mínimas opciones que en un partido también, cuando hablo de mínimos, te refiero a que los pequeños detalles te puedan ayudar, como le pasó al Leganés, en un penalti un poco, bueno, pues prácticamente con Dovia toca el balón con la uña y es un penalti. Y en un partido a veces esas pequeñas cosas también te pueden ayudar. Nosotros vamos a apurar y estar dentro del partido en todo momento para desde la portería cero como el último partido poder ganar el partido. O sea, y no hay otra. Y como el futbolista ya sabe que al día siguiente se va a ir a vacaciones, es un esfuerzo más, muy centrado el tiro en que tenemos que ganar y, bueno, pues esperemos hacerlo, sabiendo el rival que tenemos y la dificultad que va a entrañar. Y ya está. Siguiente turno de preguntas para Carlos Rosique, de Radio 7, Tribuna Deportiva. Hola, Oro. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. No he visto la computatoria. La primera pregunta es si llega Gaia al... No llega. Y otra pregunta, si me permites, es qué esperas del Sevilla, cómo lo ves y crees que va a jugar con todo, con Diego Carlos, con Navas o con piensas que va a jugar con jugadores tradicionales o del filial y que prefieren mirar ya hacia el Europa League en vez de a la tercera posición de la liga. Bueno, con respeto a Gaia, no llega. Pues que esperamos al mejor Sevilla. No sé si van a jugar los jugadores que tú estás diciendo, yo creo que sí. Esperamos al mejor Sevilla, pero sobre todo el Sevilla es un equipo que tiene una dinámica muy clara, que están jugando de una forma muy definida y independientemente de que cambie con jugadores, es un equipo que no pierde potencial, porque, de hecho, durante esta reanudación de la liga, donde todos los equipos han tenido que refrescar el equipo y cambiar jugadores, pues han competido muy bien, no han perdido ningún partido y han llegado al final de liga en un momento de estado fenomenal. También es verdad que tienen el aliciente de seguir la competición, con lo cual la gente sigue enganchada. Sabemos que no va a ser fácil, eso es la realidad, no va a ser fácil, pero vamos a tener nuestras opciones, vamos a apurarlas al máximo, vamos a intentar competirles. Yo soy optimista porque tenemos buenos futbolistas y espero que tengan limpia la cabeza para competir solo 90 minutos y que al día siguiente ya no hay entrenamiento, pero hacerles ver que el máximo esfuerzo es necesario para poder estar en el partido y a partir de ahí, a veces, pequeños detalles te llegan a ganarlo o a veces a perderlo. Pero queremos estar ahí, en esa franja, donde poder ganar el partido, sabiendo que el Sevilla ha perdido muy pocos partidos, donde es un rival que en su casa, por ejemplo, es el equipo que más centros realiza al área, que es un equipo que más corre de todos por las estadísticas, que es el equipo de los que tiene más acciones explosivas en cuanto a sprints. En definitiva, hay una serie de datos que indican el por qué el Sevilla está donde está. Por lo tanto, ahí está nuestra dificultad y nuestro reto que afrontamos con todas las fuerzas para poder competir con un equipo que nos va a poner una resistencia brutal y que tenemos el reto de intentar superarlo y ganarlo y luego ya sería cuestión de esperar a los otros resultados. Vamos a ir con la última pregunta. Desde VCC Media, VCC Radio, Sergio Gea, cuando quieras. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, Sergio Gea de VCC Media. Bueno, el equipo afronta esa última jornada después de ganar al español una importante victoria y supongo que esto también para el equipo será una dosis a nivel de motivación y lo que está claro es que va a intentar hasta el final pese a no depender de sí mismo, calificarse para Europa League. Bueno, por supuesto que afrontar el partido este contra Sevilla con la dificultad que entraña el partido por la entidad del rival siempre es mejor desde una victoria, sufrida victoria, pero al fin y al cabo una victoria donde el jueves hicimos una buena primera parte y la segunda nos tuvimos también, pero al fin y al cabo ganamos y que nos permite estar todavía con opciones. Por lo tanto, pues bueno, nos llega en un buen momento, es el último momento ya del equipo para competir, el último partido. Hoy hacemos ahora dentro de un rato el último entrenamiento, por lo tanto, espero que tengamos la mente de los futbolistas, la mente, la mejor actitud para competir y si hacemos eso, estaremos, como he dicho antes, en disposición de estar dentro del partido y a veces, pues bueno, pequeños detalles te cambian y en este caso, pues si hacemos eso, posiblemente la moneda nos caiga a nuestro lado y podamos ganar. Otra cosa será después el resto de resultados, pero como eso no depende de nosotros, nos centramos únicamente en ganar nuestro partido y luego ya lo que venga después ya vendrá. ¡Gracias!